Ahí, mostrándoles la luna, la luna. Muy buenas noches a todos ustedes. Oigan, se está soltando un frillazo horrible. ¿Sí están escuchando ustedes ese frillazo? Digo, ¿están sintiendo? Bueno, pues muy buenas noches a todos ustedes. Ya estamos otra vez en estos recorridos que hacemos por las calles, por los lugares de San Miguel de Allende. Y hoy estamos, aquí ya les estoy posteando donde estamos, lo que ustedes están viendo en estos momentos es la luna. La luna es roja, la luna es roja y estamos hoy en la presa ahí. Allá se escucha algo que están tirando. ¿Qué? ¿Hay algo? ¿Hay algo? Bueno, entonces, pues bueno, estamos aquí en la presa Allende. Lo que ustedes están viendo es la oscuridad de la presa Allende. Ya se, ya se, se está sintiendo un frillazo brutal, brutal, como no tienen idea. Se escucha de fondo como cohetes. Y no sé si me ayudan con la luz a iluminar un poquito el piso. Esperen, tantito. A ver, espérense, no echen la luz. A ver, guarden silencio. Allá esas luces que ustedes están viendo, pues es la zona de los residenciales. Es la zona de los residenciales también. Y toda esa necrura que ustedes ven, pues es parte del agua y del lirio. Y ahorita vamos a tratar de acercarnos un poquito a la zona donde está el lirio. Estamos en la presa, en la presa Allende. Hoy venimos a la presa Allende. Nos están escribiendo ya por aquí más personas. Nos dicen, saludo santo desde Austin, Texas, Patricio Ramírez. Ya se están conectando las personas. Por aquí nos estaban contando algunas historias. No sé si se quiera alguien contar historias. Y me ayudan a iluminar un poco el piso. Ahora sí. Ahí está. Estamos aquí. Vamos a girar. No sé si me ayudas, Migue, paranormal, y anda con nosotros. Y si respiras un poco en la cámara, para que vean cómo sale el... Miren, aquí estoy yo. Vean, sí se graba el humito. Bajo mucho la temperatura. Acaba de bajar la temperatura en cuanto llegamos de manera brutal, ¿eh? Bajo la temperatura. Entonces, ahí está el piso. Ahí lo están viendo ustedes. A ver, permítanme acomodar esto porque subimos mucho la cámara. Y no. No, 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 no. Ahí está. Ahí. Ahí se ve el piso. Ahora vamos a guiar un poquito hacia enfrente para que vean hacia allá cómo se ve. Ese es hasta donde más se llega. Y para allá ya está la zona del agua con el lirio acuático. Ahora, si me ayudan a iluminar un poquito para allá. Pero guíen las cámaras, las luces al piso porque echarla a nosotros, a los ojos, creo que se vuelve contraproducente. Sí. Entonces, ojalá, les pido por favor a quienes vienen hoy que las luces las echen al piso. Ok, gracias. Ahí está. Entonces, ahí está. Ahora vamos a levantar un poquito hacia allá. Así se ve para aquella zona. Para aquella zona así se ve. Aquí. Así se ve la zona donde estamos. Regresamos hacia la primera toma. Y regresamos hacia la toma allá donde está la luna. La luna. Allá arriba es donde está la luna. Ahora, eso que se escucha de fondo, eso es como golpes. ¿Qué son? ¿Son cohetes? ¿Sí son cohetes? Sí, son cohetes. A ver, unos dicen que sí, otros dicen que no. Nos dicen que son como explosiones del agua. Son como ruidos en el agua. Entonces, pues bueno. Aquí estamos, aquí estamos. Este, ¿cómo nos organizamos? Yo quisiera caminar hacia el lirio para mostrarles un poco. Sí. Sí, para nada más mostrar la orilla hasta donde nos detengamos. Pero estar pendiente de la parte de atrás también. Ok, entonces vamos avanzando dos para adelante y los otros llegando para atrás. ¿Parece? Ok. ¿Hacia el piso? Gracias. Entonces, vamos a mostrarles un poquito. Lo que queremos mostrarles es el camino que se ha hecho muy denso. Porque la presa prácticamente se está secando. Bueno, es importante decirles eso. La presa se está secando. Y como se está secando... ¿Cómo se está secando? ¿Cómo se está secando? ¿Vamos bien? ¿Ok? Cuando antes ya llegaba el agua hacia la zona, ahora vean cuánto estamos caminando para poder llegar. Ahí se ve una de las estructuras que es de una iglesia que antes estaba construida o que está construida. Y ahora, esa parte nunca se veía. Pero técnicas se veía ya que están saliendo los cohetes. Miren. Ahí, no sé si ya están viendo esa pequeña parte. Esa pequeña sección. ¿Será ahí? Hasta aquí. Hay cosas en el piso, nos muestran. Son botellas. Y hay algo más. Hasta aquí. ¿Qué es? Nos dicen que es como partes de gallinas. Entonces, aquí ya llegamos a la zona donde debería de empezar el lago. Más bien, ahí está el lago. Es esta zona. Estamos hablando de 5 metros. Y por ejemplo, ahí está esa estructura. Si me ayudan a iluminar la estructura. La estructura, ahí está ya. A ver, alguien que fije la toma. Ahí, esa, esa, esa. Ahí. Ahí, por favor. Desde ahí ya está el agua con el lirio. Donde estamos subidos o trepados, ya debería de haber agua. Y estamos hablando que son más de 100 metros. Que ya están secos hacia adentro. Y pues bueno, en esta zona, ahora, si me ayudan a, vean la toma. O sea, quien está iluminando, vean la toma. Y gire conmigo para mostrarles cómo se ve el lirio. Ahí está. A ver. Necesito que se coordinen, por favor. Quien está iluminando esta sección de cuadrado. Gire conmigo. A la izquierda. Para que vean ustedes. Giren, por favor, a la izquierda. Ahí vamos, bien. Perfecto. Así se ve ya la zona del agua. Con el lirio. Y por supuesto que es una zona como pantanosa. Por eso estamos teniendo cuidado. Para no llegar hasta allá. Allá hay basura o no sabemos que haya sido. Y justamente donde llegamos hay como plumas. Como plumas. Este, como de gallina. Y regresamos a la toma de el. La estructura esa, ¿no? Esa estructura es una de las estructuras aquí en la presa Allende. Que estaban prácticamente tapadas por agua. De una iglesia que se encontraba aquí en la zona. La presa Allende es uno de los lugares que tiene muchísimos mitos, cuentos, historias y leyendas. Por ejemplo, en la cortina de la presa se cuenta que cada que se hace una presa se entierran niños. Para que los niños que se entierran cuenten la historia. Más bien, si se rompe la presa, cuenten o vayan a avisar que se rompió la presa. Por eso lo dicen. Ahora, alrededor de la presa, las comunidades, que es en la zona donde ahora andamos, nos han contado, este, nos han contado que han visto avistamientos de mujeres vestidas de blanco o niños que caminan en la orilla de la presa y que desaparecen. Ahora, con el tema del lirio que ha secado la presa y que ya les mostramos ahorita todo lo que ha sido, este, secado nos dicen que hable una persona. No, bueno, una, va una. A ver, cuando nos digan que atrás voltea alguien, hay que voltear. Hay que voltear. O sea, si te dice alguien voltea, es voltea. Eso es importante. Este, está muy, muy sola la zona. Muy, muy sola. Brutalmente sola. Pero también es importante decirles a ustedes que estamos, estamos buscando el tema de seguridad y también el tema de, de, de prever cualquier situación. Entonces, muchas veces por el calor de la situación o el movimiento, es entendible que no captemos al momento. Aquí, aquí, Migue, Migue es uno de los, de los invitados que ha venido poco a poco, este, sumando y, ay, disculpen ustedes, es que es de subidita y no podemos avanzar tan rápidamente. Su servidora, que es la que lleva cargando todo. Ahí está. Ahí está. Y llegamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos dicen nuestros invitados especiales que se quejaron fuertemente dentro de la presa. Nos dicen eso, que se escucharon unos quejidos dentro de la presa ahorita hace unos segundos y ahorita estamos iluminando este, la zona. Ahí está. ¿Qué oyeron? Lamentas. ¿Qué oyeron lamentas? Estoy muy caliente. Se oyen lamentos totalmente. Es una mujer que sigue, está lamentando. Escuchen. Vamos, 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 vamos a mover. Vamos, 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 vamos. Se escucha, híjoles, se escuchó, se están escuchando lamentos brutales. No sabemos si ustedes lo están escuchando, pero se oyó unos lamentos. Nos dice, nos están escribiendo por aquí Enrique Valdés, saludos desde Pantoja. José Luis Melquiades dice, en esa zona se venden nochebultos o lo que se mueven son personas. Nos dice también uno de nuestros invitados especiales que está cerca. Si es la llorona, está cerca. Está cerca ya que sí. De verdad, acabamos de captar unos lamentos terribles. Son desgarradores, estoy transmitiendo las palabras de las personas que vienen hoy con nosotros. Son lamentos, lamentos totales. Nos dice que están cerca, está cerca esto, esto que estamos escuchando. No sabemos qué vaya a pasar. Por supuesto, nos dicen también que hay calvarios. Pero de verdad, de verdad, todos los que venimos hoy escuchamos estos lamentos. La temperatura empezó a bajar, los perros empezaron a ladrar, estaban aullando, perdón. Ustedes, ustedes allá que nos están viendo en casita, ¿lograron escuchar algo? Díganos, díganos si ustedes lograron escuchar algo. Eran lamentos de verdad desgarradores. Desgarradores. Y parte de lo que venimos también en el agua empezó a chacoalear. Es la palabra chacoalear. Nos dice nuestro compañero que está solo. Y sí, ustedes están viendo, está solo. La zona está sola. No hay carros, no hay nada. Nosotros estamos totalmente solos. Nosotros nunca, nunca avisamos a dónde vamos justamente porque no queremos que nos hagan una mala jugada. Tampoco especificamos en qué zona de la presa estábamos o estamos, porque estamos avanzando. Y los lamentos se escuchaban muy, muy claros. Eran como lamentos de una mujer. Luego los aullidos de perros. A ver, necesito que todos confirmen. ¿Ustedes también los escucharon? Sí, sí. Sí. Se escucharon como que a la vez finitos. Cuando es algo finito, eso significa que es la llorona, porque se veían muy ligeros. Pero sí lo escucharon todos. Eso es lo que quiero que se validen, pues. Sí, sí, sí. Sí lo escucharon todos. Sí, sí lo escuchamos. La temperatura bajó. A ver, es por allá. Por allá y luego la derecha. Por allá y a la derecha. Por allá y a la derecha. Vamos bien, vamos bien. La temperatura, en cuanto bajamos, pusimos un pie ahí en la presa. Sí, ¿no es por allá? A ver. Yo recuerdo que era por allá, por el lado derecho. Ok. Ok, venimos un poquito con el tema de la logística. ¿Por dónde era? ¿Por dónde íbamos? ¿Llegamos o vamos a salir? A la derecha. A la derecha. A la derecha. Así se ve por allá la luna. Ahí lo están viendo ustedes. Y pues bueno, ni siquiera pudimos contarles un poquito más de lo que venimos a narrarles. Entonces, que es la zona... Ok, ok, ok. Ahorita vamos a pararnos un poquito más adelante. Pero, híjole, yo pienso que es lo mismo. Porque estamos hablando de que es una zona. Una zona que algo tiene. Entonces, pararnos como tal, no sé si sea buena idea. Bueno, ahorita lo vamos a consensuar. Los lamentos. De hecho, estamos por la zona por donde se pudieran haber escuchado estos lamentos, ¿no? ¿Fue por allá? Fueron dentro de la presa. Fueron dentro de la presa, nos dicen por aquí. Escuché dentro de la presa. Yo los escuché detrás de nosotros. Y detrás de nosotros están ya las comunidades. Fue lo que yo capté. Y se escuchaba el lamento de una mujer. El lamento de una mujer muy fuerte. Ya agarró otra vez el internet. Ya agarró el internet. Oigan, están sucediendo situaciones muy complejas en estos momentos. Este, el internet no, no nos estaba funcionando. Pero, ahorita veníamos hablando de Antonieta Informa y Miguel Paranormal. Y todos y todas escuchamos estos lamentos. Eran lamentos de verdad que eran muy desgarradores. Y justamente por esta zona es lo que nos contaron. Que se escuchaba. Otra vez ya agarramos internet. Ahí viene un perrito corriendo. Ahí va un perrito corriendo. Este, híjoles. Están pasando situaciones complicadas. ¿Puedo decir lo que nos viene pasando? Sí. A ver, pregunta allá atrás. Sí. ¿Sí? Ok. Tomamos por precaución. Tomamos el vehículo donde venimos para salir de la zona. Y vienen pegándonos. Y estamos encontrando muchos perros. Muchos perros por la zona. Este, vienen golpeándonos los vidrios. Las puertas las vienen golpeando. Es como si dieran golpes. Como cuando usted empuña su mano y toca un vidrio. Eso viene sucediendo en estos momentos. También estamos encontrando perritos. Muchos perritos sueltos. Un dato interesante. Por un camino donde, pues, no hay, no hay personas, por así decirlo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Acaban de, acaban de tocar y acaban de tocar el vidrio. Y, otra vez, están tocándonos los vidrios. Los, los vidrios de las ventanas del vehículo nos están tocando. Algo, algo, algo está pasando. Algo está pasando. Como, como le, ¿ya olieron el olor? Huele como a podrido. Huele a podridos. Se acaba de soltar un olor muy fétido. Muy, muy fétido. Por allá, otro de nuestros compañeros va tosiendo, va tosiendo. Yo estoy tratando de narrarles un poco de lo que, de lo que estamos viviendo. Acá a mí me marca que yo tengo internet. Vamos monitoreando y pareciera como que no estamos transmitiendo. Pero sí estamos transmitiendo. Y, sigue este olor fétido. Como agua estancada. Como, como huevos podridos. Así huele en estos momentos. Donde vamos avanzando. Y esta zona ya la hemos recorrido. Y no. Sí, yo también la vi. Sí, yo también la vi. Es como una, acabamos de ver ahí, en, en uno de los vidrios. Se bajó como una pequeña sombrita. Una sombra. Este. Y, pues, bueno. Decirles a ustedes que, otra vez repetimos. Este programa, nosotros no vamos a los lugares a hacer invocaciones. No vamos a los lugares a, a retar. No, no vamos a hacer nada de eso. Nada. Lo que, otro perrito. Ya van tres perros que nos topamos. Nosotros no vamos a hacer nada de eso. Ni invocaciones, ni molestar, nada. Solamente recorremos la zona. Tratamos de caminar. Y lo digo, y digo tratamos de caminar porque nos ha pasado que ni podemos caminar. Porque en cuanto llegamos, suceden cosas o situaciones. Y contamos un poco de la historia, las leyendas, los cuentos que se dicen ahí, en la zona. ¿Qué pasó? No, no, no. No. Entonces, nosotros, como les venía diciendo, tratamos en todo momento de llegar respetuosos y nos han pasado situaciones complejas. En estos momentos, venimos un poco sacados de onda porque en el vehículo donde vamos, nos están tocando los vidrios. Y así como dijo ahorita Migue, en su ventanita, se vio como una sombra. Yo vi una sombra y él dijo que era como una tipo mano. Y eso es lo que está pasando el día de hoy. Estos programas son especiales en Antonieta Informa. Los hacemos solamente durante un aproximado de 15 días. En esta ocasión quisimos hacerlo antes, durante y después del mes de los muertos, de noviembre. Y aquí vamos, aquí vamos. Nos dice José Martín, José Mancilla, ¿se corta la transmisión? Sí, de hecho se está cortando demasiado. Está raro eso de que se está cortando. ¿Va que sí? Porque también vamos en un lugar que pues no está tan, tan, tan alejado de la sociedad. O sea, y pues bueno, ¿cómo van allá atrás? Ni siquiera quiero voltear. Lo que he estado está percatando en el trayecto, que voltea a mi lado y se ve, sigue haciendo la mano. Te estoy diciendo a mi lado que si puedo bajar el vidrio para asomarme que hay. Dicen que no baje el vidrio, pero yo quiero bajarlo para ver qué hay arriba. Sí, no, 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 no queremos sacarnos un susto, entonces, este, muchas veces, muchas veces dicen que, que cuando uno busca, encuentran. Y se ven como en el vidrio, todas estas que no van a parar, ahorita que se puede hasta afuera, se ven como si fueran dedos tocado el vidrio y nena tocado el vidrio y se ven dedos. Sí, de hecho, en esta parte del lado del conductor, así se ve, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, se ve, el vidrio de atrás. También el vidrio de de atrás. De la cajuela. De la cajuela también se ve así. Sin embargo, este, pues nos vamos a salir ahorita tranquilos, porque es como el frío, es como el frío. ¿Y sí? Se ven dedos. ¿Ven aquí? Se ven como dedos que tocan el... ¿Qué pasa? ¿Qué dicen atrás? La luz se ve que algo está pasando. O sea, si es un tubo o algo. Sí, sí, yo también vi eso. Pasa, sí, ¿verdad que sí? Sí, pasa con la luz. Sí. Sí, eso estamos captando. Sí, yo también lo estoy viendo. Lo estamos viendo. Ya llegamos a la parte donde llegan vehículos, llegan vehículos. Aquí vienen otros vehículos. Ahora sí les vamos a mostrar. Alguien, ahí nos vemos. ¿Está tomando? Nos vemos con el vidrio. Aquí se ven los dedos. ¿Hasta hecho la luz? No, no se ve con luz. O sea, espera. ¿Te acomodan? ¿Te ves la luz? Sí. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se ven? Ahí los dedos. Ahí se ven los dedos, miren. Aquí se ven los dedos. Ahí está. Aquí se ven los dedos. Las marcas. Sí. Aquí se ven las... Estuve un poquito. Ahí como vieron, son dedos. Los que están. Son dedos. Les vamos a la luz. Bien, bien, bien la luz. Y se ven los dedos. Aparte, aparte, aquí están los dedos. También se ven más acá. Se ve que acá también hay más dedos. Ahí estamos a ver porque no se ve muy bien. Está que pasamos a la luz bien. Ahí está. Aquí están viendo los dedos. Ya se están desvaneciendo. Sí, están desvaneciendo, pero son dedos. Y es el mismo vapor. El vapor y todo se ven. Acá se ve dónde están. Como que rasguñaron para abajo. A ver si querés ver. Dámelo bien. Ándale. Acá del lado del conductor, también es importante antes de que se desborre, cómo se ve. Se ve como si alguien se hubiera pegado. Ahí hay tres dedos. Ahí, justo ahí. ¿Ya vieron que sí? Ahí también hay dedos. No sé si se está viendo en el teléfono porque uno es un poco óvido. Pero antes de que se borre, en algún momento se tiene que acomodar. Ahí la toma. Pero así se ve. También nos decían que en la parte de atrás de la cajuela también se veía así. Este, como dedos. Y había algo como una tipo sombra en la parte de arriba que estaba pasando. También aquí se captó que se pasaba así, ¿verdad que sí? Sí, y te quiero saber. Yo también lo vi. Yo también lo vi. Yo también lo vi. Bueno, pues así. Eso es lo que hoy, hoy nos está pasando aquí en esta zona. Nos dice Leti Rangel, se escucha mal su voz. ¿Cómo ven? No está saliendo bien la transmisión, que se escucha mal. Que se escucha como... Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya. Nos dice por acá Leti Rangel, la sombra y dedos en vehículos. Exactamente, exactamente. De hecho, va muy retrasada la toma, déjenme decirles. Porque ahorita nos están poniendo esos comentarios y ya pasó como cuánto, como 15 segundos. Sí. Hasta más que pasamos. Va muy retrasada con lo que vamos. Se está retrasando. Con lo que vamos viendo. Pues bueno. Otra vez, el olor. El olor, el olor. ¿No nos oríamos tantito? Sí. ¿Sí? Sí. Que sí. Y aquí nos quedamos un momentito. A ver, aquí. Aquí, quietos. Y, a ver, ahí si me ayudas a mostrarles ahí cómo se ven los dedos. Sí. Cuidando en todo momento la toma. Ahí se ve. Ahí está perfecto. Muestra, ahí se ve. Ahí queremos que vean esos dedos. Ahí quedaron así, marcados. Luego acá como si se hubieran clavado personas. Como si se hubieran recargado. Así. Así se ve allá. En la de atrás. A ver, si me ayudas. En la huella de atrás. Cuidado. Sí. Aquí están. Aquí se ven. Aquí se ven unas. ¿Quién también no se ven unas? A ver, compañeros, si me ayudas. Ahí se ven unas. Aquí está. Acá se ven otras. Aquí están las demás. Ahí se ven las demás. Ahí se ven las demás. Es que están. Y me están diciendo que... Y atrás, atrás se ve una mano totalmente. Así va. Hacia abajo. Acá. Hacia abajo como si... No, se... Sí, también ya porque ya se desbordó. No, ahí está. Ahí se ve. A ver, no interfieras el teléfono con la luz. Ahí está. Hazlo un poquito para atrás para que se vea el teléfono. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve. Ahí está. Ahí se ve. La mano que está plasmada. Y acá de este lado también se ve un poco aquí. Que también se ve que están agarrando para abajo. Se ve. Ahora, la teoría que traíamos es que podríamos traer algo en la parte de arriba. Sí. Del vehículo. Del... ¿Cómo se llama? El techo. Del toldo. El toldo. Pudo haber sido esa. La teoría. Que se subió por aquí rápido para el toldo. Ahí se ve. Ahí está la mano con piedritas. Ahí se ve la marcada. Ahí está. Ahí se ve en las dos manos. Está aquí en la luz del coche. Ahí se ven. Ahí está, Irene. Y la otra sí. Ahí está, Irene. Ahí se ve. Ahí se ve la mano. Entendé. Si me ayudas, compañero, en las dos manos. Ahí se ve. Ahí está una. Está marcadísima. Y la otra está por acá, Irene. Ahí están. Porque Miguel como que no sabe dónde están. Ya las vi. Ya las marqué. Ahí están. Ahí se ve la mano, Irene. Ahí está. Ahí está el dedo. Esa es la mano. Ahí se ve abajo las huellitas. Esas se ven. ¿Ahí vienen esas dos? Sí, ahí viene un carro. O te se paró. No vemos qué será. Pero no hay paro. Ahí se ve la mano. Las dos manos ahí marcadas. Sí. ¿Ya las vieron? Sí, ahí se ven. ¿Por qué sabrás que aquí se ve ahí se la paró? No lo sé. Ahí están las dos manos marcadas. A ver, ayúdenme a apagar ese que no sé cómo sea. Ya lo vieron ustedes. Ahí dos manos marcadas. Ahí se ven. Dos manos marcadas. Ahí se ven las dos manos marcadas. Y como les decíamos, la teoría que traíamos o que traemos es que en la parte del toldo tal vez algo se nos subió y nos tocaban en las puertas. ¿Qué pasó? Nada. Y ahorita ahí ven ustedes estas marcas, todas estas marcas, que solamente quedaron del lado izquierdo, que era en la zona de donde varios de nosotros escuchamos que se escuchaba. ¿Qué pasó? ¿Nos movemos? Por seguridad, sí. Sí. ¿No? Ok, ok. Entonces, vamos a cortar el programa. Nada más vamos a cortar un poquito de cada uno la experiencia y ya retirarnos. Pero hoy nos acaba de suceder esto en el vehículo. El vehículo. El vehículo. El vehículo. Ahí está. Son dos manos bien claramente marcadas. Están bien marcadas. Bien marcadas. Sí, sí quedó grabado eso, Miguel. Sí, sí quedó grabado. ¿Las dos manos? Sí, sí se veía la grabación. Dos manos quedaron totalmente marcadas en su totalidad. Híjoles, nos están escribiendo por acá, nos dice José Mancilla, checa el toldo. De hecho, esa era la idea, que ahorita checáramos el toldo, pero un vehículo se nos puso en la parte de atrás muy extraño. Nos estuvo echando todas las luces. Pensábamos que también a lo mejor se estaba estacionando y luego ya se movería, pero no, siguió ahí. Entonces, por seguridad, nos movimos. ¿El vehículo ahí se quedó? Sí. ¿Sí se quedó ahí el vehículo? No, para arriba. El vehículo ahí ya se movió también. Entonces, ahorita nosotros nos vamos a poner en otro lado, en otro lado, para poder concluir y mostrarles toda esta situación. Sí. ¿En dónde? Sí. Sí. Ajá, en la de allá. Es por la central. ¿No? Sí. ¿Qué hay que parar en alguna? ¿Sí? Sí. A ver, necesito que se organizen ustedes, que pongan mientras yo voy acá. Entonces, nos están poniendo por acá, vayan por las vías, nos dice Johnny Cabrera, ahí sí está muy pesado. No sé si me ayudan con los otros, con algún teléfono allá, para leer los comentarios, porque no puedo leer los comentarios. A ver, necesito que me ayuden a tomar decisiones allá. Pónganse de acuerdo ustedes, allá, aquí atrás. Ándale, gracias, gracias, gracias. Entonces, pues bueno, por supuesto, por supuesto que hay que mostrar todo lo que ustedes están viendo. Estoy tratando de controlar la situación y también ir acomodando con todos los compañeros y compañeras. Por aquí, ¿no? Sí. Sí, vamos bien, vamos bien. ¿Y ahí siguen las manos? Siguen marcadas las manos. Siguen marcadas las manos. Pues bueno. Entonces, nos dice Gabriel Ajax, ajax, y creo, no estamos leyendo los comentarios porque no los puedo visualizar. Y a mí se me acabó la red ahorita, no sé por qué. A ver, a ver, a ver, ayúdenme por favor. De verdad, de verdad eso está pasando que... Tengo datos prendidos, tengo todo. A ver, no tienen red. ¿Tienen red? ¿Alguien tiene red? ¿Soy la única que tengo red? ¿Es en serio que soy la única que estoy pudiendo transmitir todo esto? A ver. A ver. A ver, estoy dando reiniciar. Pues bueno, a ver, algo que quieran decir sobre la situación que está pasando allá, por favor. Por favor, por favor. Por acá, hay más. Y en lo que dicen, lo que les decía, la experiencia que tuve y viví, puede ser del llanto, del lamento. Y antes que sigas, estoy tratando de cerrar la toma porque lo que no queremos es tomar vehículos ni tampoco tomar este casas habitación por tema de seguridad de nosotros también. Por favor, sí. Y cuando ya íbamos saliendo del lugar, en la parte que vengo yo, se vio como una mano bajara y subiera. Dijimos, ¿qué pasó? Y también en esa ventana donde tú vienes, también se veía como que una sombra repetitiva que pasaba. Pero parecía como si fuera un tubo o algo. O algo que estaba ahí. ¿Verdad que sí? ¿Hay otro compañero? Sí, allá dicen que sí. A ver, vamos a leer un poquito los comentarios. Si me ayudas con los comentarios. Estamos tomando al aire y estamos en una zona segura. Nos dice Patricio Ramírez, mañana pasan a tomarse un raspado con Don Chon para el susto, Anto. Pues van a ser como cinco raspados porque somos bastantes el equipo. Gracias. Luego nos dice por acá, con mucho cuidado a todos, Anto. Bendiciones, saludos a mi tío Andrés y raspados Don Chon. Con mucho cuidado. Saludos, Lictoni. Johnny Cabrera dice, y más adelante sobre la curva que está sobre el lado de la carretera Guanajuato, nos tocó ver a una persona en la sombra, casi a la altura donde estaban. Luego nos dice por acá, Patricio Ramírez, solo puedo decirles, Anto, que en esa parte se conoce como la abundancia de las brujas. ¿Cómo ven desde ahí? Donde andábamos se llama la abundancia de las brujas. Nos dice Leti Rangel, la sombra y dedos en vehículos. Nos dice por acá José Luis Melquiades, es un lamento de una mujer, sí se escuchó. En esa zona se ven de noche bultos o que mueven personas. Ahí está. Sí quedó captado, sí quedó captado bultos. Por acá tenemos un tanto de seguidores, acá se muestran otros tantos de seguidores. Es importante decirles que tenemos foro. Por favor, ahí, ¿alguna historia? Y ahorita voy a bajar a mostrar un poquito del toldo. Y ahí concluimos. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, esta noche fue muy fuerte. Fue tensa la situación. Intentamos analizar lo que pasó. Hay quienes estamos aquí platicando, los varios, los invitados, invitadas que venimos el día de hoy. Que a lo mejor nos tocó ver o percibir lo que es la llorona. También estamos haciendo un análisis de que también pudo haber sido alguna bruja que nos venía dando por ahí o siguiendo. No sabemos qué pasó, pero el lamento fue brutal, horrible. Fue muy contundente haber escuchado este lamento porque no es un lamento de esos que es por pausas. Era continuo, muy, muy continuo. Yo lo escuché tres veces continuo. Yo creo que si hubiera hecho una persona que no estuviera jugando ahí algo, pues se le va a acabar el aire, ¿no? Es un lamento largo. Toma y regresa. Esta vez no. Largo, largo. No tenía fin este lamento. Fue muy tensa la situación. La camioneta, bueno, pues aquí en el vehículo que venimos también fue complicado la situación. ¿Y si las manos todavía? Las manos se quedaron ahí. Yo creo que no las vamos a... Ahí se quedaron ahí. Vamos a seguir guardando esas huellas. Pero sí, sí, sí. Eso es yo el punto de vista. Ahora, perdón que te interrumpa, compañero. Pero es importante decir, esas manos que ya se las mostramos, este... Podríamos decir, ay, pero es la cajuela. A lo mejor ustedes la pusieron cuando la cerraron. Pero las manos están hacia abajo. O sea... Venía arriba. Venía arriba. Lo que venía, venía en el toldo. O viene en el toldo. Es importante decir eso. Y puede ser, porque han dicho muchas personas, como mi tío, que en paz descanse. Mi tío. ¿Para qué hacer, Pedro? Me decía, me contaba mi tío, que en paz descanse, este Fidel, que él como era trailero, que cuando andaba en las carreteras de Estados Unidos, volteó la parte de espejo de él atrás y vio una persona que estaba atrás colgada de blanco. Y él dijo, es la cosa mala. Y empezó a rezar. Y dijo, no se paró ni nos tenía que parar, siguió delante. Y dijo que llegó a un lugar seguro, se bajó. Y en la parte de atrás vio que estaba toda la parte del camión rasguñada. Y dicen que sí, que sí hacen daño a los vehículos también, esos seres o esas entidades hacen daño. Exacto. Por acá nos están escribiendo, este... Johnny Cabrera, tengo otro video hoy de las luces, ahí en la zona de los picachos. Huichol Bautista nos dice, saludos y con mucho cuidado. Pues bueno, me voy a bajar. Quiero enseñarles el tema del toldo. Y me voy a bajar diciendo una oración, la verdad, porque no sabemos qué vaya a pasar. Y ahí terminamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, soy coyona. Sí, soy coyona. Me dicen, ¿cómo es coyona? Claro que sí, el tema de la seguridad es importante. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Muy bien. Todos persinándonos. Ahí estamos, persinados. Vaya, vaya el tema del toldo. Ok. Aquí está. Aquí está. Ya estamos en la parte del toldo. Así es como se ve aquí arriba. Vamos a mostrarles. Esta es la parte de arriba. Y salimos donde está lo que les veníamos diciendo. Están por dentro. Las manos. Pero que, 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 no, no, es que no lo puedo creer. Las manos están por dentro. Están por dentro. No están por fuera. Están por dentro. No están por fuera. Las manos están por fuera. Las manos están por fuera. A ver. Ahí, 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 quédate, ahí, quédate. Ahí se ve la mano. Recorre un poco. Bájalo un tomo. La, ahí. La otra no se ve. Pero esta, esta, es por dentro. Uy, el, el cuerito se enchinó. El cuerito se enchinó. El vehículo, la mano está por dentro. Este es el toldo. Así se ve el toldo. Las manos están por dentro. No están por fuera. Las manos están por dentro. Si, si, gustan salir. El caballo está de aquí. ¿Te la toma? Sí, están por dentro. No están por fuera. Y, pues, bueno, este, ya estoy aquí comunicándole al equipo. Al equipo, al equipo, ¿dónde estaban las tomas? ¿Mande? No, no escuché. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No escuché. Estoy aquí acomodando. Las huellas están por dentro. No es por afuera. Ahí está. ¿Otra vez? Es por dentro. No es por fuera. ¿Mande? No entiendo. No entiendo. Ahora, este, no sé si podemos hacer la muestra de que afuera hay tierra. Ahí sí. A ver, si me ayudas ahí, Miguel. A mostrar poquito. Ese es por afuera. ¿Ok? Ese es por afuera. Esa huella está por dentro. Está por dentro. Bueno. Pues ahí, ahí lo están viendo ustedes. Ahí lo están viendo ustedes. Muchísimas gracias. Llegamos al final. Este, nos dice, donde estabas enfocando en el toldo, se ven unas huellas ahí. También en el toldo nos dicen que se ven huellas. Ahí, ahí se ven huellas. Ahí está. Ahí, compañera, si me ayudas a mostrarles un poquito. Así es, así es, así. Mira. No, 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 no. ¿Cómo la ven desde ahí? Pues bueno, así Así, así Y otra vez, otra vez Volvemos al punto Otra vez se vuelve a escuchar Los perros, ahorita ya Como se estuvieron subiendo ahí los compañeros Pues es tierra, o sea, esto es tierra Y la huella Ya está desapareciendo, de hecho ya la huella Ya no se ve Ya desapareció la huella, ya desapareció Ya desapareció, ya no está Desapareció la huella, ya no está Desapareció, ya no está Si me ayudas así Ya no está, ya no está Ahí está Se fue, desapareció Y pues bueno, decirles Decirles Que Oh Dios Ahí hay una cara, ahora se mostró una cara No, no, no puedo No puedo Si es posible Ahí está Entonces Pues bueno Ahí está captado esto Estos momentos Para todos ustedes Cosas Cosas que no No, no, no No esperábamos Voy Voy a girar la cámara Y voy a Voy a concluir Con esta transmisión No, ahí estamos bien Ahí estamos bien Ahí estamos bien Ahí Ahí está Pues bueno Llegamos al final De esta transmisión Este No sé si me pasas este Tantito Ayúdame, ayúdame, ayúdame A ver, más rápido Más rápido Más rápido Más ágil, más ágil Ahí, ahí, ahí Si me ayudas también Métete la toma por favor Y Pásame hacia atrás Si me haces todo Gracias, gracias, gracias Aquí solucionando Solucionando Pues bueno Si nos Si Un comentario final Que Sinceramente pues Uy, otra vez el frío Está bajando Bajándose el frío Pero no lo puedo creer Que la huella está adentro Y nosotros la llevamos por fuera Eso Entonces ¿Hay algún otro comentario? Sí, por favor Sí, este Yo creo que Esta vez fue de los 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 Las transmisiones que hemos hecho La más fuerte hasta ahorita Ojalá tengamos algunas Pero no tanto Estuvo muy fuerte Muy, muy fuerte Sí Y que Decida a las personas Viendo ahí unos comentarios Que dónde es Para no ir Si la verdad Este No vayan En ese lugar No vayan ni solos de noche Y sobre todo Porque es cierto Ese lugar va Va la gente Sobre todo en el día De noche Bueno, también se ha comentado Que van Yo creo que Muchas personas Si nos pudieran Platicar algún día O mandar una historia De lo que ellos han vivido En esta zona Mucha gente va Y Y bueno Yo creo que cada quien aquí Se platica esto de las brujas Las sombras En este caso el lamento Y bueno Nos tocó vivirlo En esta ocasión Muy fuerte Y en carne propia Y en carne propia Mano ayudadora Mano ayudadora Por ahí anda Ahí anda la mano ayudadora Exacto Exacto Mano ayudadora Algún comentario Este Antes de De irnos Por ahí La mano ayudadora Dice la mano ayudadora Que ahí está ¿Te espantaste la mano ayudadora? Dice que sí Se espantó la mano ayudadora Dice que le hace así La mano ayudadora Pues bueno Pues bueno Llegamos al final De esa transmisión Anduvimos en la zona De la presa Que es ¿Cómo podemos decir por ahí? La cortina No La cola de la presa Que es Por la zona de Otomi Por la zona de Otomi Y pues bueno Ahí está Muchísimas gracias Miguel Despedida por favor Ahí está Muchísimas gracias Mano ayudadora Ahí la mano ayudadora Despedida Ahí está